Hola, estamos al día 29 de julio 2020, el día miércoles, estoy mejor en mi rodilla, estamos a 20 grados centígrados, la niña va a decir hola ahora. Hola Canal Sirope, familia, amigos, estamos en el parque de Glinana, donde queda el club de tenis que están organizándolo, le están haciendo mantenimiento, cambiando rejas, y como siempre nosotros acá en el cañón para hacer deporte, pensé que nos iba a dañar hoy el día porque amaneció lloviendo, pero no, está chévere, está muy rico ahora, vamos acá en el túnel verde bosque, Exacto, este parque es muy pequeño, pero tiene mucho, muy frondoso de bosque. Es tupido, tupido de bosque, muy lindo. Sí, ustedes pueden verlo ahí. Aquí va una, lo que llaman riachuelo, caño, río, quebradita. Exacto, no llega ni al río. Ni al río, no, más bien un cañito, un río, una quebradita, pero es muy, muy tocado de árboles, acá se siente mucho el cantar de las aves, por lo que es muy abundante en flora. Es muy bonito, y como siempre nuestros amigos, animalitos, las ardillitas, que no faltan, y los conejos. Entonces, muy hermoso el parque. Es un pulmón verde también de este lugar, Glenana, el parque Glenana, Cruz de Tengs. Exacto. Y bueno, ya llevamos acá como unos tres, cuatro kilómetros. Y ahí al frente, voy a tocar, continúa el bosque, pero ahí no hay camino para gente. Es muy tupido, mira, es que mira lo tupido, lo bonito, muestra esa, esa ramilleta tupido. Exacto, voy a mostrar que tan lleno de árboles está ahí, pero, pero en ese lugar parece no va a haber camino para personas. Sí. Cuidado con ese que se va a cruzar. Sí. Cuidado con ese que va a cruzar. Y aquí la quebrada que continúa para allá, muy bonito. O sea, manejando y hablando por teléfono. Yo aquí con mi bote de agua, mi música aeróbica para, ¿me motiva? Yo solamente con la cámara. Y disfrutando del paisaje también de los jardines. Exacto, todas esas casas acá tienen jardines, jardines muy amplios, llenos de árboles, flores, porque solamente florecen en el verano. Y es la época de que la gente se dedica a embellecer sus, sus jardines, que es lo más hermoso en el verano. Y sobre todo en estas casas inmensas, o sea, la gente se dedica a cuidar sus jardines, a cultivarlos también. Muy porque el espacio lo permite, es demasiado grande. Sí, acá hay excesiva cantidad de espacio. Pueden tener una piscina armable, pueden tener jardín que embellece y pueden tener cultivos. Porque mira, ahí puedes mostrar disimuladamente los jardines internos que tienen la inmensidad de tierra. Sí, bueno, se alcanza a ver ahora que voy pasando despacio. Ahí tiene incluso un medio gimnasio, ahí para saltar. Esa zona de brincaderos de niños, muy bonita. Entonces, como siempre acá, anteriormente que nos casan las asientas grandes, ahora hay mucho tipo de vivienda. Para otras que se llaman Stone House, ahí sí no tiene esta generosidad de espacio. Pero realmente son lugares que enamoran, ¿no? Muy bonito. Los espacios. Y mira las casas, es una, lo que decimos en Colombia, es una berraquera. Mostra esa de la esquina. ¿Qué cosa? Las casas, mire. Oh, esa casa muy linda. Generosidad, mire. Exacto, tiene una abundancia de espacio. Espacio, garaje, doble, jardín. O sea, cuando no se había desarrollado la tacañería humana porque ahora las casas, a pesar de que hay infinidad de espacios, las quieren hacer como que son para obligas, como que estuviéramos en el Japón. Sí, hay unas que están haciendo unas nuevas que las llaman las tal Stone House, que yo no sé por qué las llaman así. Exacto, que ofende. Son pegadas, ahí sí no son separadas. Exacto, eso es ofensivo, considerando la cantidad inmensa. Mira esta, por ejemplo, lo grande, tiene una piscina armable. Bueno, vamos a ver si tomamos a la piscina. Mire. A la piscina y... Y mire la escuela al lado. Acá, la escuela al lado, tienen todas las canchas. Esa es donde queda el club de tenis. Allí, sí. El club de tenis, sí. Ya. Van Van Miela. Escuela Fulina. Sí, la enfoco ahí atrás. Y bueno, vamos a empezar a correr de vuelta. Y voy a apagar el video y tiene que decirle... Y no olviden hacer bien sin mirar a quien, Chaito. Hagan chado pescado sin mirar a quien. Ok, vamos.